Hola amigos, en esta oportunidad les hablaré un poco sobre el American Pitbull Terrier. Quiero compartirles un poco de historia, a pesar que es un tema muy extenso resumiremos un poco para que puedan conocer el origen de esta raza. Cabe recalcar que puede resultar un poco incómodo a los animalistas pero es nuestro deber conocer muchas cosas para entender a la PBT. Sus inicios fueron utilizados meramente para trabajo de campo. Por ejemplo para tomar ganado ingobernable incluso hasta pastoreo. Igualmente como podemos apreciar hasta el día de hoy se utilizaba también para cacería de presas grandes, tales como un jabalí. También los carniceros los utilizaban para amansar al ganado que pasaba a ser preparado para el destase. A esto se le denominaba como bullbaiting. De ahí adoptaron la palabra escrita en inglés. Bull. Cabe mencionar que también se les utilizaba como entretenimiento, o sea para peleas contra otros animales como con osos por ejemplo. Al pasar de los años las autoridades prohibieron esta actividad y la denominaron como ilegal. Estos perros fueron llamados los bulldogs. Históricamente, la palabra bulldog no apuntaba a una raza de perros en específico, sino que fue aplicada a los descendientes de los perros más antiguos que sobresalieron en la actividad del bullbiting. Los bulldogs eran muy diferentes, y no se deben confundir, con los graciosos perros de exhibición de hoy en día. El viejo bulldog de trabajo, criado para la acción, estaba más cercano en fenotipo y espíritu al APBT o el American Bulldog moderno. El uso de la palabra bulldog aplicado APBT persiste incluso hoy entre los fans de los APBT. Muchos afirman que el nacimiento del American Pit Bull Terrier que vemos hoy en día es gracias al cruce de perros bullbiting y perros tipo Terrier. Debo recalcar que cuando nos referimos a un Terrier no pensemos en un Yorkshire Terrier ni mucho menos en los perros de show enanos. Más bien en perros imponentes probablemente extintos que eran utilizados para trabajo de caza y búsqueda de presas. Dado estos cruces los perreros lograron unas características impresionantes en estos perros, como gran resistencia física, cuerpos con una combinación perfecta entre fuerza física y una apariencia fuerte pero liviana. Cuando fueron llevados a América estos continuaron dándole auge a las peleas de perros logrando así mejores ejemplares con más capacidades para llevar el combate a otros niveles. En los años 1800, aún no se les conocía por un nombre en específico y eran conocidos por una variedad de nombres. Pit Terriers, Pit Bull Terriers, Half and Halfs, Staffordshire Fighting Dogs, Old Family Dogs, Yankee Terriers, y Rebel Terriers, por nombrar unos pocos. En 1898, un hombre llamado Chounse Benet formó el United Kennel Club. UKC. Con el único propósito de registrar Pit Bull Terriers, pues el American Kennel Club no los reonocía. Originalmente, él agregó la palabra American al nombre y quitó la palabra Pit. Esto no satisfizó a todo el mundo por lo que la palabra Pit fue añadida más adelante de nuevo al nombre entre paréntesis como un compromiso. Los paréntesis se removieron hace aproximadamente 15 años. También podemos mencionar a la ADBA, la cual emite registros para APBT. Esta fue fundada por Gay Macor. Amigo cercano a John P. Colby. ADBA inició sus operaciones en el año de 1909 registrando perros de combate, cosa que no hacía la UKC puesto que no era permitido. Hoy en día esta entidad ha dejado de lado las peleas y organiza competencias de arrastre de peso. Asegurando que es una de las formas que un perro puede demostrar su verdadero coraje, el mismo que podría demostrar en un ring de combate. Cuando las peleas de perros estaban en pleno auge se dieron a conocer muchos personajes que hoy en día son mundialmente reconocidos. Estos grandes perreros se encargaron de llevar al APBT a niveles más altos convirtiendo a sus perros en grandes reproductores y con gran capacidad física y mental fundando así las bases para poder obtener cada vez mejores animales de trabajo. Entre estos podemos mencionar a Floyd Woodrow, Tom Garner, Richard Stratton, Tom Mayfield, Maurice Carver, John P. Colby, Earl Tudor. Ahora les mostraré algunos perros de renombre y que podemos ver en muchos pedigrees. Después de la segunda guerra mundial, hasta principios de los años 80, el APBT pasó algo desapercibido. Pero solo unos pocos devotos conocían la raza, la conocían en detalles. Estos devotos sabían típicamente mucho más sobre la descendencia de sus perros, podían a menudo hablar de pedigrees de 7 u 8 generaciones atrás. Cuando los APBT se hicieron populares entre el público, alrededor del año 80, individuos llenos con una gran ignorancia con poco o ningún conocimiento de la raza comenzaron a tener y criar pigs. Los problemas comenzaron a surgir. Muchos de estos recién llegados no se adhirieron a las metas de crianza tradicionales de los antiguos criadores del APBT comenzaron entonces a realizar cruces aleatorios y engendrar cachorros persiguiendo solamente la ganancia monetaria. También podemos mencionar personas que se dedicaron a criar selectivamente a perros pit, con la única función de agresión contra los humanos. Llenando así, cada vez más el mercado de perros. He ahí donde se deriva el abandono de animales que para colmo los mismos criadores ignorantes están en contra de esta acción, pero no analizan que ellos mismos son los que provocan este gran problema debido a su gran irresponsabilidad. Esto, juntado con el amarillismo de los medios, dio lugar a la histeria anti-pitbull, la cual continúa estos días. Debemos recalcar que ustedes tienen que evitar a este tipo de criadores, si es que se les puede llamar así. Que con tal de llevarse unos dólares a la bolsa te dicen infinidad de cosas para que puedas comprarle un cachorro, cuando ni siquiera saben acerca todos los cuidados que se debe tener en la crianza de animales. Bueno amigos, esto es un resumen acerca de la historia del American Pitbull Terrier desde sus inicios hasta el día de hoy. Espero les sirva de mucho esta información. Pronto les compartiremos más vídeos informativos. Pueden hacer sus comentarios y sugerencias para poder hacer lo que ustedes deseen saber. Adiós. Adiós. Adiós.